Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de RISC Códulo de Reverb. Hoy seguimos con el tema de las funciones y hoy vamos a ver uno muy común y es el tema del bisiesto. Seguramente si ya vas un poquito avanzado en programación, seguramente esto ya lo has visto. Si no lo has visto, pues es un buen momento para verlo. Bien, vamos a ver que condición necesita un año para que sea bisiesto. Para el que no lo sepa, pues un año bisiesto y básicamente es que tiene un año, un día más, perdón. Bien, dice lo siguiente, para saber si es un año bisiesto se puede aplicar una simple fórmula, la cual, esto lo podéis buscar por cualquier sitio en Wikipedia o lo que sea, dice la cual, la cual dice que un año bisiesto, eso sea, un año es bisiesto cuando es divisible por 4, exceptuando los principios de años, es decir, los que son divisibles de 100, que para ser bisiesto deben ser también múltiplos de 400. Es decir, vamos a ir un poco empezando. Voy a ir haciendo aquí, voy a poner aquí una función, public static, recordad que esto lo podéis utilizar para vosotros y vamos a ponerle, vamos a ponerle un boolean, simplemente, es decir, sí o no, nada más. Vamos a poner es bisiesto, bisiesto, vale. Y voy a poner aquí que me voy a pedir un año, voy a poner año para no tener problemas con el tema de las señas. Entonces, una cosa importante, yo voy a considerar ya de por sí que si un año, digamos, es menor que cero, ya está, vale, o igual que cero. Aquí no vamos a contar cosas rollo en plan de antes de Cristo ni esas cosas, gilipolleces las putas. Entonces, nada, vamos a poner aquí return for, directamente, vale. En el caso de que sea mayor, pues vamos a empezar a ello. Simplemente, es una condición. Ha dicho, vuelvo a decir, dice, un año es bisiesto, un año es bisiesto cuando es divisible entre 4. Bien. Vamos a ver, cuando es divisible, hemos dicho que sería esto. Esto es divisible entre 4. Bien. Ahora dice también, excepto los de principio de año. Es decir, que tiene que ser eso y que no sea divisible entre 100. Le pongo el distinto para que no sea igual. Bien. Y luego, también dice una cosa importante. Esto lo voy a poner aquí. Dice una cosa importante y es que o es divisible entre 100. Dice, para ser bisiesto deben ser visibles también por 400. Vale. Esto mejor lo vamos a meter aquí, en esta condición. Creo que va a ser mejor. Es decir, que también ese, por eso pongo un no, como es en plan de, y también, no que y también, sino o que sea divisible entre 400. Es decir, si es divisible entre 400, ya me vale. Vale. Y eso lo vamos a ir viendo ahora. Uy, esto no. Esto sería divisible entre tal, es igual o igual a cero. Vale. Pues si se cumple esto, podemos poner un return true. Y si no, pues un return false. Consejo que os doy. Ya que es una simple condición y vamos a poner un return true y un return false. Mi consejo es que cojáis esto. Lo vais a hacer como queráis, eh. Que cojáis esto y lo pongáis directamente en el return. ¿Por qué? Porque básicamente es lo mismo. Y os evitáis, pues, tres o cuatro o cinco líneas. Es básicamente lo mismo. Le ponéis un puticoma y tirando. ¿Por qué lo hago así? Porque realmente eso va a doler un true, un false. Entonces, no hace falta decirle, pues, si eso se cumple, es return true. ¿Sabéis? Es un poco para evitar eso. Vamos a hacer alguna pequeñita prueba. Por ejemplo, vamos a ir poniendo... Voy a ir poniendo aquí unos cuantos systemprint. El bisiesto. Y voy a ir poniendo unos cuantos años. Por ejemplo, a ver, voy a buscar por aquí ejemplos de bisiestos para que, pues, lo veamos. Algún ejemplo. Vamos a ver. Por ejemplo, por ejemplo... Bien. Ya tenemos aquí unos cuantos. 2018, 2000, 2100, 1600, 2300, etcétera. También voy a poner, ya que hemos puesto lo del tema de negativo, voy a poner alguno, por ejemplo, ahí. Bien. Vamos a ver un pequeñito ejemplo. Por ejemplo, fijaos. 2018 no es bisiesto, porque no es divisible entre 4, ya directamente. 2000, fijaos que sí es bisiesto. Entonces, vamos a ver si lo tenemos bien. 2000 es divisible entre 4, eso está bien. Y fijaos que no es divisible, o sea, no es distinto de 0, pero como es divisible entre 400, entonces nos vale. Es como una excepción, ¿vale? De los años bisiestos. En 2100 se cumple el 4, si no me equivoco. No sabría decir ahora mismo. Podemos verlo. A ver. 2100 dividido entre 4 es divisible. Pero como es divisible entre 100 y no es divisible entre 400, ¿verdad? Pues no se cumple. Ahí está la cosa. Vamos a ver algún casillo más. Tenemos el 1600, que es divisible entre 400, entonces ya está. Y es divisible entre 4. Esto daría igual. Luego, por ejemplo, a ver, ¿qué más? Espérate. Vemos por aquí. Hemos dicho FAL, TRUE. El 1600 es TRUE. 2300 le pasa lo mismo. El 2004 es bisiesto. 2004, 2008, 2012, 2016. En el 2020 se la bisiesto otra vez. Y el negativo que hemos puesto, pues falso. ¿Vale? Es un ejercicio, ya os digo, bastante simple. Que os lo podéis encontrar en cualquier sitio. Yo lo he hecho un poco a mi rollo, un poco a mi manera. Y ahí lo tenéis. Eso lo podéis utilizar. Yo he puesto que no considere lo negativo, pero vosotros podéis hacer como queráis. Bien. Vamos a hacer también otro ejercicio, también relacionado con el tema de las fechas. Y es, bueno, más que fechas, con el número de días. Pues vosotros sabéis que, pues por ejemplo, en febrero, pues según el año, pues puede tener un día más o menos. Sabéis que agosto, diciembre, siempre tiene un número de días, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, para el tema de filtrar fechas, nos es muy útil. Entonces, lo que vamos a hacer, básicamente, es hacer una función que nosotros le pasemos un día, un día de, uy, perdón, un día no, un mes del año. Lo vamos a poner de momento numérico. Y lo que vamos a hacer es decirle cuántos días, cuántos días tiene. Entonces, public static y le voy a decir in num días. Vale. Pues entonces, básicamente, le voy a decir aquí num días, le voy a poner un mes. Va a ser de 1 a 12. Podéis hacerlo como queráis. Podéis ponerle de 0 a 11. Podéis ponerle lo que queráis. Vale. O incluso, otra cosa que estaría bien también sería ponerlo con un, con un string, que sea de enero, febrero, etcétera. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Eh, aquí lo que voy a hacer es un switch. ¿Vale? Pues aquí viene muy bien una cosa, y es agrupar. Fijaos que hay muchos meses que tienen, pues, 31 días, tienen 30, con mucho 28 o 29. Esos son los cuatro casos que tenemos realmente. Entonces, lo que voy a hacer es agrupar los casos en los que tienen 31. Y voy a agrupar los casos en los que tienen 30. Eso vamos a empezar por ahí. Entonces, vamos a empezar por los de 31 días, que son el enero. Yo lo voy a ir poniendo, uy, yo lo voy a ir poniendo así. Vuelvo a decir, vosotros podéis hacerlo como queráis. Sería marzo, marzo, tenemos mayo, tenemos julio, agosto, tenemos octubre y tenemos diciembre. Vale. Es el caso que serían 31 días. Vamos a hacer el caso de los de 30 días, que sería abril, abril, sería junio, sería septiembre, sería el caso 9 y el caso 11, que sea noviembre. Vale. Aquí vamos a poner, pues, vamos a poner aquí el num días, num días, que va a ser, pues, igual a 0, le vamos a poner. Porque realmente, al final va a devolver algo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, pues eso, num días, le vamos a poner es igual a 31, hemos dicho. Y aquí es igual a 30. Bien. También vamos a poner el caso especial, vamos a poner el caso especial de febrero, que ahora lo vamos a poner. Y ya también, ya que estoy, voy a poner el tema del default, que le vamos a poner un menos uno, como en plan de error, ¿no? Como, te has equivocado de mes. ¿Sabes? Porque a mí me pones un mes, que es el, pues, el mes 20. Pues eso no existe. Entonces, hasta luego. Bien. Lo que vamos a hacer aquí es poner que el número de días es igual a 28 inicialmente. Y vamos a usar, que ya lo hemos hecho, por eso lo he querido hacer antes. Vamos a utilizar esta función. Que la vamos a poner aquí fuera. La vamos a reutilizar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle, sí, claro, aquí está la cosa, que cómo cojo el año. Yo, en principio, voy a coger este año, no 2018. Voy a coger el año actual, de cuando lo ejecutes. Es decir, si tú me pides el mes, febrero, y estás en el 2020, vos cogerás el 2020. ¿Queréis hacerlo de pasarle también el año? Podéis hacerlo. Para que sea, pues, oye, es que a lo mejor a mí me interesa que si este mes en concreto, de hace tres años, era 28, 29, ¿sabéis? Eso os puede ser útil también. De momento, yo lo voy a hacer de esa manera. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues muy sencillo. Voy a usar un date. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una cosilla bastante rápida, que es coger el año. Bueno, voy a coger, voy a hacer una cosa. Voy a coger aquí, int, año, actual. Y lo que voy a hacer es un date, que cuando, no sé si lo sabéis, pero cuando en un date, digamos, lo creáis sin parámetros, lo que hace, básicamente, es darte el año actual. Vale, entonces, voy a hacer esto y voy a hacer get year, ¿vale? Sé que hay muchos más de esto, de, ¿cómo se dice? De esta calendar y todo esto, pero bueno, es que es un poco por ir rápido. Entonces, le hago lo del 1900, por cierto, por si no lo sabéis, porque realmente no te da el año. Lo que te da es la diferencia de años entre el actual y 1900. Es decir, actualmente te daría 118, que es 2018, ¿no? Más 1900, por 2018. Bueno, sí, eso es, eso es. Entonces, ¿qué hago yo para conseguir el año? Pues le sumo 1900 y ya está. Esto en un calendar, en uno de los nuevos, seguro que no os pasa, pero yo lo digo para ir rápido, yo os digo. Perro viejo, ya sabéis. Entonces, le voy a decir que si este es bisiesto, que es lo que me interesa al final, pues yo le voy a decir que el número de días es uno más, que es número de días más más. Y al final lo que voy a retornar es, que lo vamos a poner aquí, es el número de días. ¿Para qué se puede utilizar esto? Pues para el tema de calcular días, o sea, fechas, ¿no? El número de días entre este y este. No sé, pues para el tema de hacer un calendario, o para hacer una clase fecha, cosas así. Pueden ser, estos métodos pueden ser bastante útiles. Bien, pues yo creo que hasta aquí está bien, pero antes de nada, que no lo he hecho, vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probar, que ya me iba yo sin probarlo. Vamos a hacer unos cuantos. Vamos a poner aquí numdias. Y vamos a poner, pues eso. Voy a poner uno, voy a poner aquí dos, que este es el más así que puede dar. Cinco, voy a poner uno que no, que es el 20. Voy a poner el 12 y el 7. ¿Vale? Creo que no me he equivocado en ninguno. Y vamos allá. Fijaos, el del mes de enero tiene 31. Este año tiene 28. El mes de mayo tiene 31. Menos uno por el error que hemos dicho. 31, 31. Vamos a poner alguno que tenga, que estoy viendo mucho, 31. Y aquí tenemos. Uy, 28. Ah, perdón, que no he puesto aquí. No he puesto el break, ¿verdad? Vaya hombre. Pues fíjate. Porque me ha dado por ver lo que si no. Vale, aquí tenéis. 30, que son el 4. Y el 6. Eso es. Pues ya lo tenemos. Hasta aquí el ejercicio de hoy. O el par de ejercicios que hemos hecho hoy. Espero que os haya gustado. Darle like si queréis más vídeos de estos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.